¿Qué es la biblioteca pública? En esos puestos se ha ido introduciendo o dejando la huella sobre la necesidad, y para eso ha trabajado, de una concepción moderna de la biblioteca pública en todos sus aspectos. Y uno de ellos es, aunque ya hemos hablado de él, la necesidad de universalizar sus servicios. Para ello trabajó, evidentemente, en el campo de las bibliotecas públicas estables, pero también en el de las bibliotecas móviles, que es por lo que le tenemos hoy aquí, con el diseño, el fomento y el desarrollo del plan de bibliobuses de la Diputación de Barcelona de 1995, que es el primer plan como tal que tenemos en España para este tipo de servicios, no nos cansaremos de aclevir en decir que los bibliobuses no son producto, no tienen por qué ser producto ni de la casualidad ni del capricho de nadie. Tienen que ser producto de un análisis de lo que necesitamos, de por qué son el mejor instrumento por su sostenibilidad, como decíamos esta tarde, y cómo hemos de dotarlo de unas etapas y, sobre todo, de unos recursos continuados, fijos. Y eso es lo que consiguió Jordi. Y lo hizo también que esto sea exportado a otras regiones. Castilla-La Mancha, por ejemplo, y me consta que le han ido llamando, oye, como hicisteis esto, ya que os equivocasteis por ser los primeros en algo, que no nos equivoquemos nosotros, pero no, muy bien. Yo creo que es causa más que suficiente. Por lo tanto, Jordi. Bueno, estos reconocimientos normalmente se hacen así al final de una etapa. Y mejor que sea así, porque si te lo hacen al principio, quizá no haces nada más. O sea que, por tanto, así tienes que ir trabajando y trabajando. Y a los que vienen detrás, eso auguro, que trabajen mucho. Bibliobuses. Bibliobuses. Yo conocí los bibliobuses. Realmente, estos bibliobuses que hablabais de León y que también hablaba Juli Mendes del año 73-74. Yo estaba trabajando en esa época y tuve la oportunidad de tener contacto con las personas que llevaban en los bibliobuses, dos, en la ciudad de Barcelona y los pueblos del lado o ciudades del lado, como Hospitalet, que iba… Por tanto, eran bibliobuses urbanos totalmente, que duraron lo que duraron la vida de estos vehículos. Uno de ellos era arrastrado por un jeep y el otro ya tenía motor. O sea que, para decir, estos vehículos eran construidos por el ministerio y que realmente quien lo empujó, no sé quién fue, alguna vez lo buscaré, porque se hicieron muchos en muchos lugares de toda España. Y, por tanto, hubo alguien que pensó que esto podía ser un instrumento interesante y oportuno en ese déficit bibliotecario que sufríamos al final de nuestra dictadura. Y, por tanto, quien lo pensó introdujo una buena medida para corregir nuestros déficits. Conocí a las bibliotecarias que lo habían llevado en aquel entonces, a vosotros no os diré nada, pero para mí sí, Enrique Tavergias o Dolores Alegre o Conchita Tío o Milán Martínez o Carolina López, me parece que se llamaba, o… bueno, varios nombres que los he ido conociendo a todos porque ellos trabajaban en encuadernación y en aquel entonces no teníamos dinero para comprar libros y teníamos pocos y, por tanto, cuando se rompía uno, lo teníamos que encuadernar. Y yo me llevaba un tenedor de encuadernación precisamente para encuadernar libros para las bibliotecas y, en ese caso, pues fue mi oportunidad para estar hablando y compartiendo con las bibliotecarias de entonces este servicio. En los años 74 o 73 llegó el bibliobús de Rural, que nosotros llamamos, que es el de Berga, el que muchos de vosotros habréis conocido, que los primeros que lo llevaron y los que lo llevaron durante toda la vida fueron Ferran y Josefina, que me parece que los conocéis, y ellos han estado 40 años llevando este servicio y también a los 20 se murió ese vehículo que era donado por el ministerio. Esto coincidía más o menos en los años 92-93. Entonces, la diputación ya había tomado el compromiso de modernizar las bibliotecas y de introducir un nuevo modelo de gestión de bibliotecas y de funcionamiento y de diseño interior. Y se interpretaba que el bibliobús no era una pieza que estuviera acorde con esos ideales nuevos. Y se nos planteaba el que se muriera. Entonces, allí estuvimos defendiendo, había Nuria Ventura y yo mismo, defendiendo de que no podíamos dejar morir este vehículo porque llevaba la cultura por un problema de cumplimiento de lo que es la Carta de Ciudadanos, de la carta en la cual se reconoce el derecho de cualquier ciudadano a tener acceso a la cultura y que ese vehículo venía a hacer una función en la comarca del Vergadá, en el norte de la provincia de Barcelona, una zona montañosa y, por tanto, muy despoblada. Convincimos de tener dinero suficiente para hacer un vehículo. Lo que sí que introducimos entonces es que ese vehículo intentará ser la continuidad de ese modelo de biblioteca distinto del que había sido hasta entonces. Un poco lo que decías ahora, Roberto, que ese concepto de introducir que el interior reflejara tanto por la luz como por el mobiliario, con madera de haya y que fueran cosas agradables a nuestros ojos y que se acercaran mucho, muchísimo a una biblioteca porque defendemos, o defendíamos y defendemos, de que un bibliobús es una biblioteca móvil, como decís vosotros muy bien en castellano y en inglés también, que da un servicio igual como cualquier biblioteca estable. Y aquí, nosotros en la provincia de Barcelona, defendemos que nuestros bibliobuses dan el mismo servicio que la biblioteca de Vilafranca que habéis visitado aquí, en la Plaza de Loli, aquí al lado mismo. Y, por tanto, el ciudadano no tiene que percibir ninguna distancia entre esta biblioteca de aquí, de la Plaza de Loli, con la biblioteca bibliobús, bibliomóvil. Nuestros políticos, cuando se puso en funcionamiento, se dieron cuenta de que esto era otra historia, que no era aquel vehículo que no andaba y que, además, era pequeño y con muchas dificultades. Y nos encargaron de hacer un plan para atender todas las comarcas de la provincia de Barcelona. Entonces, con Asunta Bailac preparamos lo que fue el plan de bibliobuses, en aquel momento, y hasta el año 94-95, que es cuando el 95 se aprobó, y es que Asunta en aquel momento estaba de jefe de servicio en Cultura, me parece, no sé si estaba en biblioteca, pero en Cultura seguro, y entonces hicimos el estudio de cómo planificar las necesidades de toda la provincia. Fueron nueve vehículos y, al cabo de siete años o ocho años, teníamos ya toda la flota en funcionamiento. Creo que el último, no sé si es del 2003 o aproximadamente, y, por tanto, cumplimos una primera etapa. Ahora, me alegra mucho saber que las personas que están al frente, que son muchas, porque si son nueve vehículos, son como mínimo 20 personas que están trabajando intensamente para que este servicio esté dando un resultado diario de satisfacción, como hemos podido comprobar con las estadísticas, y realmente de prestar un servicio público acorde con las exigencias modernas y actuales, me satisface mucho que esa inquietud de estas más de 20 personas que están al frente de este servicio, a las cuales yo aprovecho y les doy mi agradecimiento más grande, porque durante muchos años he estado yo al frente de este servicio y aprovecho aquí para darles mi total agradecimiento por su trabajo y por su labor. Y su inquietud ha provocado que en ese momento estemos construyendo, como contaba Marta Cano, un nuevo vehículo, un décimo, y que se esté ya planteando cómo se tiene que producir toda la renovación de esos vehículos antiguos para que el servicio continúe siendo modélico y acorde a la vida de los ciudadanos. O sea que, por tanto, yo auguro un futuro importante para esta flota de bibliobuses de la provincia de Barcelona y pediría, si estuviera aquí, un escenario de los políticos, de que por favor se invierta en cultura, que por favor en bibliotecas y para todo el mundo rural se invierte en bibliobuses. Cataluña necesitaríamos seguramente, en lugar de 10 o 11 que tenemos en ese momento, quizás necesitaríamos, no sé, 35 o 40. O sea, por tanto, estamos muy lejos de satisfacer las necesidades de nuestra población y, por tanto, si ahora aquí todos fueran alcaldes y fueran diputados, les diría, por favor, inviertan, porque nuestro futuro depende de invertir en cultura y de invertir en estos servicios básicos de ciudadano. Muchas gracias a Clevin por esta atención. De hecho, me lo hacéis a mí, pero yo diría, es mi institución, es el equipo que he tenido, son las personas que han estado aquí trabajando. Empezaba por Nuria Ventura y podría continuar por Josefina, Ferran, etcétera, etcétera, a todos los que se han ido incorporando a este trabajo y continuando en ese momento por Marta Cano, que es quien se hace responsable de esta gerencia de servicios, que son ellos, todos ellos, los que se merecen de alguna forma este reconocimiento. Muchas gracias a Clevin por este tema. Gracias.